La gente tenía la cultura de que, sí, y estábamos tan metidos en el tema de la violencia que en las noticias lo primero que nosotros esperábamos era que nos dijeran tantos muertos en Kipama, tantos muertos en Paula, tantos muertos en Borbud, y si no daban ese boletín nos parecía que como que la cosa no estaba buena. Entonces miren ustedes que nosotros llevamos un proceso, pero lo que a mí me alegra es que uno, yo soy gerente social de la ESAP, soy psicólogo, estoy atenta de terminar mi segunda carrera como comunicador social y aparte de eso entonces estoy en mi cuenta de la maestría en Derechos Humanos, entonces lo que me hace pensar en esa transformación acá de mi comunidad, que también era de ustedes, es que sí se puede digamos transformar una sociedad, es que sí se puede transformar una sociedad, y cambio hoy es que iniciamos acá por una comunidad tan nosca, de unas gentes tan burdas y tan dudas como la mía, acá, acá era más hombre que tenía dos pistolas en el cinto, y acá era una cosa maquiavélica que el tipo tenía las dos pistolas y tenía todo un cintado de portacartuchos o proveedores a la cintura y con su riata y con su arnés y teníamos ese prototipo como tal de guerrero, sí, entonces hemos hecho ese proceso transformador y pues la satisfacción que yo tengo y es eso yo digo, es posible transformar una sociedad en hacer verdadera gente, es que nosotros a veces se nos olvida que somos humanos y entonces pues nos volamos a otras dimensiones en las cuales pues como que perdemos la verdadera esencia de lo que es la vida. Yo creo que todo esto nos sirve y esto es un aporte grandísimo pues a estos nobles propósitos y por eso a veces ayer yo estaba pensando, decida, de pronto se me ocurre que para la ayuntante por ejemplo hagamos unas pequeñas palabras en homenaje a eso que yo estoy comentando porque es que todavía no quiere decir que toda mi gente ya se haya transformado, aún aquí tenemos algunas cepas de esa violencia, sí, es decir, las cepas que el que hacía, el que pensaba su mundo criminal a los 10, 20 años, pues 25 años después tiene 40 años, tiene 50 años y del todo no se le ha borrado como tal esa percepción de violencia, sí, y de pronto se siente extraño en estos eventos que nosotros hacemos pero que hay una sinergia y es que nosotros transmitimos energía con todo lo que hacemos, sí, los seres humanos nos comunicamos a través de la energía, no simplemente a través de las palabras sino a través de lo que nosotros transmitimos. Yo creo que hemos logrado ya ser una mayoría y esa mayoría entonces se traduce en un mensaje grande para esa gente que de pronto todavía está aquí, está en ese proceso violento, sí, pues en buena hora yo pienso que en eso hemos avanzado, nos seguimos nosotros transformando y creemos que a partir de estos escenarios, pues entonces es que le podemos continuar a este proceso. No es fácil hacer cambios sociales en el país y yo les comento una cosa, en las últimas elecciones estábamos ante dos situaciones, una totalmente guerrerista y una que pues era más exequible a la paz y entonces acá en la primera vuelta pues esto fue 80% pues por el candidato que representaba esa ala radical de la guerra y casi que un 20-25% de los que pensábamos diferente. En la segunda vuelta mejoramos como a un 35-40% pero siempre nos quedó ganando como tal esa ala radical del pensamiento que pues por todos nosotros es conocida. A mí me quedó una gran represión porque ese fenómeno se reforzó, bueno Pau una fue como el municipio que más repuntó hacia el tema de querer apostar como a los diálogos de paz, sí, pero los otros municipios de las votaciones fueron el 5 o el 10% a favor del candidato presidente, sí, lo que me hace pensar que todavía tenemos una estima bastante arraigada de nuestros bienes hacia la radicalidad de los conflictos, sí, y ese era el temor que tenemos en todo el país, no sé si, sí, sí, y esa fue la reflexión grande que nos quedó, sí, pero aún, aún, aún con miedo de decir que todavía me preocupa porque sigue siendo un alto nivel de la población la que cree, sí, en que la guerra, en que la solución a los conflictos se hace la paz exterminando completamente como tal los intereses de la guerra. del bando contrario. Entonces, pero bueno, seguió la coyuntura y yo espero que pues sigamos, así como nos hemos transformado, pues ojalá un país todo se transforme, yo me atrevo a pensar que ojalá todos o la gran mayoría, pues tenemos como una intencionalidad y una visión acerca de la humanidad que queremos, acerca de la sociedad que nosotros queremos y acerca casi que del modelo de gobierno que se requiere que nos ayude a catapulcar en este proceso social. Yo pienso que estamos en el examen correcto y por eso pues hablo en esa tónica y en esa contundencia. Entonces me alegra estar ante ustedes, saber que estamos identificados. Entonces me alegra estar ante ustedes, saber que estamos identificados.